Se han presentado 215 y han sido elegidos 12, pertenecen al ejército de tierra y serán los encargados de que la base Gabriel de Castilla sea una plataforma segura para la investigación. En aguas del centro de buceo de la Armada en Cartagena se han adiestrado en el manejo de neumáticas y del traje viking, su segunda piel cuando trabajen cerca del mar. Lo que hemos conseguido con este entrenamiento es que el personal que va a formar parte de la dotación de la base Gabriel de Castilla adquiera una soltura en el manejo de embarcaciones a motor que le permitan apoyar el trabajo de los científicos en la isla. Para completar la capacitación antártica les queda el entrenamiento en clima hostil. Será en septiembre en los Pirineos y en un glaciar parecido a Isla de Ceción, el volcán donde se asienta la base, donde se dan temperaturas de hasta 18 grados bajo cero y vientos de 120 kilómetros hora en el verano austral. El sargento Jesús Durán repite este año como encargado de apertura. La mayor aventura que hay allí es llevar el agua a la base. Lo sacamos de un cráter a un kilómetro y pico, lo sacamos, agua dulce, que llegamos allí, estaba un poco congelado, hay que picar, hay que tirar mangueras hasta la base y es complicado. Y cada vez que había tormentas, averías, es impresionante. Tendrán que vivir entre dos y cuatro meses a mil kilómetros de la humanidad en una base de 250 metros cuadrados y en un exterior con especies que reclaman su espacio. O que lo comparten con el ser humano que viaja hasta su territorio en busca de nuevos medicamentos o para estudiar cómo reducir el CO2 para que el planeta mantenga el equilibrio.